Listo. Ahora vamos a ir con la diapositiva. Buenas tardes, Lizzie. Hola, buenas tardes. Ahora sí. Pueden un cacho, téganle paciencia ya. Bien, ya tenemos la diapositiva que necesitamos ver dónde están todos. A ver. Cámaras, por favor, cámaras, todos con cámaras, por favor. Buen día, Alexandra Montellano, Vacaflor, ¿dónde está su camarita? Tenemos 15 asistentes en realidad y no todos están con su cámara. Está activada mi cámara, dicen. ¿Ah, sí? ¿No se ve? No, porque estoy en otra pantalla. Ya, ustedes vayan activando, no hay problema. Pero los demás no han encendido sus cámaras, por favor, enciéndanlas para que yo pueda activar aquí mi galería amplia. Ya, ya tenemos la galería de gran tamaño. Sí, yo creo que nos tocaba empezar la unidad 3. Ok, perfecto. No se preocupen. Bien, les vamos a pedir, por favor, que puedan silenciar sus micrófonos para que no tengamos contaminación en el sonido. Y cualquier duda, pregunta, interrogante, pues lo hagan saber. Hasta ahora solamente tenemos a 4 personas, 8, 9, 10 personas con la cámara encendida, por favor. Y eso que me estoy contando yo. Así que habiliten sus cámaras, ¿ya? Ok, empezaremos con el avance. Todos pueden ver mis diapositivas, ¿no? Sí, sí, está bien. Bien. Hemos terminado en una anterior clase lo que sería el tema de los principios, ¿no? Los principios del derecho procesal civil. Hablando de esos principios, pues hemos hecho algunas acotaciones, comparaciones con otras ramas del derecho procesal, no necesariamente civil. Hemos visto un poco de familia, hemos comparado un poco con niña, niña y adolescente, y demás. ¿Has tenido el capítulo de parma encendida? ¿Has tenido el capítulo de parma encendida? Bien, ya hemos silenciado a todos, por favor, les ruego, tengan cuidado con sus micrófonos. Y van a entrar peor de dos enlaces, por favor, no se olviden quitar el sonido en uno de ellos y cerrar el micrófono, pues, en ambos, ¿ya? Si hay algún problema técnico, por favor, me lo hacen saber. Ya hemos visto también una clasificación de procesos en base a lo que establece la doctrina. Ahora, esta última clasificación que hemos visto, en realidad, está directamente relacionada con lo que establece, pues, el nuevo código procesal civil, ¿no? El nuevo código procesal civil es un código muy sencillo que está compuesto con dos libros. El libro primero tiene que ver con, por ejemplo, los actos procesales, la teoría de poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional, cuestiones como las obligaciones que tienen las partes en el proceso, jurisdicción, competencia, criterios de competencia y demás. Y tenemos el libro segundo, si ustedes revisan ahí en el índice del código, van a encontrar que ahí están, pues, todos los procesos judiciales en base a esta clasificación que está en esta diapositiva. Y hemos señalado también que no son los únicos procesos, ¿no? Sino que, en realidad, además de ello, se tiene, pues, dentro de ellos otros procesos adicionales, ¿no? Y decíamos, por ejemplo, si hablamos de los procesos preliminares, ahí tenemos tres procesos desde la conciliación previa, la extensión de costos y costas y las diligencias preparatorias, ¿no? E, inclusive, dentro de las diligencias preparatorias, pues, tenemos ahí otro fenómeno, ¿no es cierto? De otros siete procesos dentro de él. Entonces, son varios procesos que están aquí clasificados, los cuales los vamos a ver y los vamos a desglosar, pues, en la materia de práctica forense civil. Y los que están llevando ya la materia, pues, ya los estamos viendo. Ok, pasamos. El objeto, el proceso y la pretensión procesal, ¿no? Aquí estamos tratando de determinar para qué sirve el proceso, cuál su función, ¿no? Entonces, técnicamente, el proceso civil cumple con dos funciones. La primera, intenta dar una satisfacción desde un punto de vista o de un interés privado. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, las personas naturales o jurídicas, quedemos, pues, satisfechos de haber llegado a un proceso judicial y, finalmente, que se haya resuelto nuestra controversia en base a una resolución judicial proveniente del desarrollo de todo un proceso, ¿no? Entonces, se supone que las personas, después de haber encarado ese proceso judicial, pues, técnicamente van a quedar satisfechas. Bueno, al menos esa es la idea, ¿no? No siempre puede darse en ese sentido, pero si somos un poco utópicos, pues, se supone que esa es la idea. Bien, por otro lado, por otro lado, está el tema de una satisfacción de interés público o social, ¿no? Bueno, al Estado le interesa que esto de su administración de justicia, pues, funcione. Y le interesa porque él necesita ser un Estado que brinda, que dé lo que es una seguridad jurídica. Es decir, que todas las personas que vivimos en este país o aquellos que puedan venir de otros países, pues, tengan esa confianza en nuestra estructura de normas jurídicas, en nuestro proceso civil, en nuestra administración de justicia y todos estén, bueno, no diremos contentos, felices y alegres, pero, por lo menos, en cierta forma, pues, de cierta manera, satisfechos, ¿no? Entonces, por un lado está el interés privado, de que cada uno de nosotros se sienta de cierta manera con cierta satisfacción, ¿no es cierto?, de haber ido a un proceso y haberse esto analizado, pues, con una autoridad jurisdiccional, abogados de por medio y demás. Y, por otro lado, está el tema de un interés, pues, directamente público o social, que es lo que le interesa al Estado, que su administración de justicia funcione, que sea eficiente y que la misma, pues, sea confiable. Ahora sí, nos faltaban esas dos diapositivas para entrar a la unidad 3. Ok. Ahora vamos a hablar de lo que son los sujetos procesales. Cuando nosotros hablamos de los sujetos procesales, pues, estamos hablando del elemento personal en el proceso civil. A ver. Es el aspecto subjetivo en la estructura de un proceso. Se supone que este se ve plasmado o manifestado por la intervención, pues, que tienen las distintas personas dentro de este proceso, ¿no? Y el elemento objetivo es, pues, el tema de la actividad que van a realizar estos distintos sujetos dentro de ese proceso judicial, ¿no? Entonces, ellos tienen que ahí ejercer ciertos deberes a título de cumplir con ciertas obligaciones también. Los poderes y deberes previstos por la ley para quienes actúan dentro del proceso van a ir identificando, pues, las distintas funciones que les son asignadas a cada una de las partes. ¿Por qué? Porque hay, pues, hay un conjunto de intereses, ¿no? Estos están comprometidos, ¿no es cierto?, para que se lleve adelante de forma adecuada, pues, el proceso judicial. Dentro de los sujetos procesales, vamos a encontrar, pues, dos grupos, ¿no?, plenamente identificados. Tenemos un grupo donde hay sujetos que sí o sí tienen que participar necesariamente en el proceso. O sea que sin ellos el proceso judicial técnicamente no podría ser efectivo. Y tenemos otro, ¿no es cierto?, donde hay ciertos sujetos que están ahí de forma eventual, ¿no? No son principales, no son esenciales, sino que simple y llanamente están ahí. Pero también, o sea, sirven para que el proceso vaya adelante, pero no son elementales. Por un lado estará, pues, lo que es la administración de justicia, ¿no? Y por otro lado, pues, también están los abogados que necesitan participar para asesorar a las partes. Y también está, pues, el personal accesorio, ¿no es cierto?, que pertenece al órgano jurisdiccional en cada uno de los distintos juzgados. Por lo tanto, como verán, hay un elemento muy completo, muy extenso, una participación de muchas partes dentro de este proceso civil. Y no solamente el civil, penal, laboral, o sea, no nos olvidemos que esta materia es técnicamente la madre de todas las demás. Bueno, entonces, hablando ya de una clasificación, vamos a encontrar nosotros que tenemos, por un lado, a sujetos esenciales o principales, y por otro lado, tenemos a sujetos secundarios o eventuales, ¿no? ¿Quiénes estarán como esenciales o principales? Evidentemente, son aquellos que no pueden dejar de intervenir en el proceso, ¿no?, para que este proceso sea válido, para que este proceso sea eficaz. Por lo tanto, los que van a intervenir aquí tienen un papel protagónico dentro de los esenciales y los principales. Yo les puedo mencionar, ¿no?, que dentro de este grupo estarían, por ejemplo, el juez como administrador de justicia, directo, ¿no?, y las partes. ¿Quiénes son las partes? El demandante, el demandado y el tercero, ¿no? Y ya dentro de los eventuales o secundarios, ya vamos a ver, pues, que están todos los demás, los accesorios. Hablando, por ejemplo, de testigos, hablando, por ejemplo, de peritos, hablando, por ejemplo, de terceristas que son distintos, ¿no?, ¿cierto?, a lo que sería un tercero. Me sale alguien en la sala de espera, pero no, no hay nadie. Bien, vamos por el primer sujeto. Entonces, el género serían los sujetos procesales. Parte de las especies que hay dentro de los sujetos procesales están los principales y, por otro lado, están los secundarios o accesorios, ¿no?, o eventuales también. Bien, así son denominados. Ahora, dentro de los principales o esenciales está, por un lado, el juez o pueden colocar también la autoridad jurisdiccional, aunque dice que ahora solo se les dice administradores de justicia. Y, por otro lado, están las partes. Dentro de las partes, el sujeto activo, el sujeto pasivo y el tercero. Estamos admitiendo a un compañero. Muy bien. Ahora, vamos a empezar a hablar, pues, uno de los más importantes, el juez. Algunas generalidades. Miren cómo empieza este denunciado, ¿no? Francisco Carneluti dice, a manera de parabólica, cita la historia bíblica sobre la mujer infiel, ¿no?, y lo que dice el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Bueno, no recuerdo muy bien el tema de la Biblia, pero estamos hablando, creo, de una prostituta que estaba a punto de ser linchada, apedreada, ¿no es cierto? Y ahí es donde interviene Jesús y dice, pues, esa frase, que aquel que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y tenemos otra parábola, ¿no? Y, por ejemplo, Piero Calamandrey señala, por más grande que sea el abogado litigante, éste puede ser destruido por el juez más diminuto. Entonces, estas dos frases o parábolas que están establecidas en la Biblia, fíjense cómo ha sido rescatado, ¿no es cierto?, por grandes procesalistas italianos, los cuales lo utilizan para ponernos más o menos a título de introducción sobre lo que es, pues, el papel que desarrolla el juez como autoridad jurisdiccional, ¿no? Es que la tarea del juez es una tarea muy delicada, él tiene que ser equilibrado, tiene que aplicar, pues, lo que es la administración de justicia de forma imparcial y también, de cierta forma, tiene que ser, pues, un referente aquí tenemos un concepto que lo hemos extraído del libro de Guillermo Cabaneles, dice, ¿no?, deriva de las voces latinas iudex, que significa el que declara el derecho, el que hace justicia, Eduardo Coutur además acota, el juez es aquel magistrado integrante del poder judicial, investido de la autoridad oficial requerida para desempeñar la función jurisdiccional y obligado al cumplimiento de los deberes propios bajo la responsabilidad que le establece, pues, la constitución política del Estado y las leyes. Seguimos admitiendo ya. Bien, entonces, nos encontramos en una definición muy completa, ¿no es cierto? Tenemos ahí la traducción incluso de dónde deriva y tenemos un concepto muy interesante que es emitido por estos dos jurisconsultos, hablando por un lado de Guillermo Cabanelas y por otro lado el de Eduardo Coutur y estamos hablando de una potestad, pues, de una cualidad que tiene cierta persona que en realidad no está ahí como persona, está ahí representando al Estado boliviano, administrando, ¿no es cierto?, interpretando y aplicando, pues, las normas jurídicas que están vigentes para poner fin a esa controversia. y evidentemente no porque el juez sea juez no tiene, pues, una responsabilidad civil, una responsabilidad penal, una responsabilidad disciplinar. Y esto es precisamente lo que viene a continuación. ¿Cuáles son los caracteres que tiene el juez como autoridad jurisdiccional? Por un lado, es un funcionario del Estado. Pese a que esté investido de esa autoridad, ¿no es cierto?, pues, la Constitución Política del Estado establece en su artículo 232 al 240 que estamos hablando de un servidor público, ¿no? Tiene estatus de servidor público, es decir, él está sujeto a responsabilidad disciplinaria, a responsabilidad civil, a responsabilidad penal, a responsabilidad administrativa y demás. Así como cualquiera de nosotros, claro, por supuesto, nosotros no tenemos una responsabilidad disciplinaria porque no estamos en función, ¿no? En cambio, él, como administrador de justicia, es un funcionario público, un servidor público. La cultura profesional, según la doctrina, no solamente el juez tendrá que tener su título a nivel de licenciatura y tampoco hace referencia, por si acaso, en este punto a que él, o sea, es que se sobreentiende, ya debería tener, debería tener ya pues un curso de especialización, debería tener ya diplomados, debería tener una maestría, debería tener posiblemente quien sabe un doctorado, ¿no? Pero no estamos hablando de eso como cultura profesional, es que eso ya técnicamente se presume, ¿no? Que él tenga una cultura jurídica pues especializada. Aquí estamos hablando adicionalmente de que el juez tiene que tener una experiencia de vida y un conocimiento en varios aspectos de la vida, ¿no? Porque él, como autoridad jurisdiccional, se va a enfrentar a múltiples situaciones de distinta forma y manera y tiene que tener pues la capacidad en base a ese conocimiento de desarrollar su función como autoridad jurisdiccional pues de la forma más eficiente de la mejor manera posible. A eso se refiere con el tema de la cultura profesional, no solamente con una cuestión especializada jurídicamente hablando, sino un conocimiento general en varios aspectos pues de la vida. Y la última, y no vayan a pensar que solamente hay tres, ¿no? Sino que en realidad solamente hemos resaltado estas que son a nuestro criterio las más importantes, pero la doctrina representa como otras tres cualidades más y a otros hasta nueve cualidades más o características. La dignidad de vida, ¿qué quiere decir eso? Se supone que los jueces no tienen que ser vistos pues en lenocinios, en bares, no tienen que ser, ni siquiera ser vistos, sino que no, no tienen que tener pues esos gustos o esas actividades, ¿no? No tienen que ser deudores empedernidos, tampoco tienen que ser alcohólicos, no tienen que ser drogadictos, en sí, todo lo que está permitido normal y comúnmente para Juan Pueblo pues se supone que para él está restringido. ¿Y por qué está restringido? Porque tiene que tener pues una suficiente base moral, ¿no es cierto?, ante la sociedad para poder pues decidir y administrar y aplicar justicia en distintos casos. Bueno, no sabemos si eso pues finalmente se cumple o no se cumple, ¿no es cierto? Hay muchos casos, finalmente son personas también con muchos defectos y virtudes como cualquier otra y también hay ciertas historias, ¿no?, que han sido de conocimiento público, por ejemplo, hasta tenemos un snack, por decirlo así, que se llama el juez Chuto, ¿no? No sé si han escuchado ustedes del juez Chuto, pregunto. Sí, doctor. A ver, Gabriela, si nos puede contar un poquito. Así a grandes rasgos también lo que todos sabemos, ¿no? Bueno, fue un juez que si mal no me acuerdo fue denunciado por una, por una, vendría a ser por una de las partes que él estaba atendiendo un caso y como que llamó a una de las partes o esa parte asistió por algún motivo al despacho del juez y el juez se le insinuó, ella era mujer y parece que lo grabaron. Algo así recuerdo. Sí, ¿no? Pareciera que el juez había pedido pues algunos favores sexuales a cambio de una resolución favorable para la parte y la parte más inteligente que el juez creo que ya dio aviso a las autoridades competentes y ya había preparado prácticamente la emboscada para el juez en cuestión y ya cuando lo tenía el juez prácticamente con los pantalones abajo chutó, ¿no? Inmediatamente ya ingresaron pues las cámaras, las fotografías, personal del órgano judicial a hacer la intervención y lo pillaron chuto. Por eso se llama el juez chuto. Pero bueno, lamentablemente no siempre están ahí las mejores mujeres ni los mejores hombres pero se intenta, ¿no? Se intenta de hacer un proceso de selección pues adecuado y debería haber pues unos test psicológicos también tal vez de por medio, ¿no es cierto? Para ver que esas personas puedan alcanzar esos cargos y lo puedan desarrollar de forma idónea. Por eso es importante que el juez tenga un buen sueldo, ¿no? Un buen sueldo para que no pueda él pues desviarse, ¿no es cierto? En lo que es la aplicación del derecho cuando le ofrecen pues unos cuantos centavos. Pero la realidad puede ser muy distinta, no se sorprendan. Tenemos aquí algunos de los deberes de las autoridades jurisdiccionales en general, jueces y tribunales. esto está a título de deberes lo que quiere decir que esto es obligatorio para él, ¿no? Cuando estemos hablando de cuestiones facultativas, bueno, eso no es obligatorio, eso quiere decir que como es facultativo, si lo ve por conveniente pues lo va a realizar y si no, no lo va a realizar, es optativo, ¿no? Pero aquí no hay donde perderse. Es parte de la teoría de los poderes y deberes de la autoridad jurisdiccional. La primera, administrar justicia, dice, ¿no? Lino Enrique Palacio desarrolla al respecto es deber primario y fundamental de los jueces cada vez que la actividad que les sea requerida, ¿no es cierto?, en un caso en concreto, pues ellos tienen que recibir el proceso y resolverlo. Hay en, por favor, el artículo 25 en su parágrafo primero. Código Procesal Civil. Código Procesal Civil. suprargarso de la ley en la憑ida y el artículo 26 cuando, tratándose de derechos disponibles, las partes lo soliciten. Dos, dictar resoluciones dentro de los plazos señalados por este código. Tres, disponer las medidas necesarias para asegurar la efectiva igualdad de las partes. Cuatro, considerar que el ejercicio de los derechos individuales y colectivos permiten la convivencia de una diversidad cultural, institucional, normativa y lingüística. Cinco, en la audiencia deberán tomar en cuenta la cosmovisión de las personas que intervienen en la misma, velando por el respeto de sus tradiciones y costumbres, así como la comprensión adecuada de la realidad donde desempeña sus funciones. Hasta ahí está bien. Suficiente. Era el parágrafo uno nomás, pero no importa, nos quisimos cortar el entusiasmo de Gabriela. Perdón, no, tranquila, no pasa nada. Bien, entonces, como ustedes pueden darse cuenta de la lectura de ese artículo, hay dos cuestiones muy interesantes. La primera, el juez sobre texto de obscuridad o de falta de legislación aplicable no puede estar rechazando los distintos procesos procesos o demandas en realidad que le son presentados a su juzgado. ¿No? Entonces, es muy interesante porque a veces por lo general te pueden rechazar por ser una demanda improponible. ¿No? Hay una gran diferencia entre una demanda improponible y que te rechacen y que te rechacen una demanda por falta de legislación aplicable. Desde ya, este artículo, ¿no es cierto?, establece con precisión de que el juez sobre texto de que no exista una legislación aplicable te rechace el proceso. hay pues algunas figuras muy interesantes el otro día un juez amigo mío no de esta ciudad agarra y me manda un poco de jurisprudencia y me muestra un caso en Argentina donde hay una niña que tiene dos papás y que en el registro cívico nacional pues también están registrados los dos papás ¿no? Tiene doble filiación paterna. Y en realidad es un caso muy interesante porque pasa que la niña se crió con un papá que no es su papá biológico y ya cuando apareció el papá biológico igual le engranaron muy bien o sea que ella tiene dos papás. Ellos no estaban en conflicto el conflicto era el tema de cómo vamos a colocar el apellido de Gina adelante o atrás o quién va a ser el papá oficialmente ante la ley ¿no? Y es muy interesante esta resolución porque finalmente la juez ha decidido otorgar las dos filiaciones o sea que ella tiene dos papás en el entendido de que ellos no estaban pues en pelea en pleito sino que en realidad es más se llevaban muy bien y lo que se buscaba era un tema de que ambos estén pues bien ¿no? Esperen un segundo por favor. Gracias. Bien, entonces, ahí, por ejemplo, en la Argentina, es una novedad, ¿no es cierto?, que haya salido una resolución judicial en ese sentido. Es decir, veamos cuándo eso pasará, pues, en nuestro país y si nuestros administradores de justicia van a tener esa visión tan amplia de poder sacar una figura, algo así como lo que sucedió allá. Bien, por otro lado, no sé si han puesto atención en la parte que dice que el juez podrá apartarse de aplicar o fallar en razón del derecho positivo y podrá fallar en base a lo que es la equidad. ¿Cómo sería eso? ¿Quién nos dice? ¿Lo justo siempre es lo correcto o no siempre lo correcto es justo? Pregunto. Preguntar, por favor. Ok, José María, le comento que su audio es muy, muy, muy pésimo. Hemos escuchado, sí, un poquitito, pero le recomiendo de que pueda, a ver, intente con unos audífonos a ver si se puede solucionar su problema de audio. ¿Alguien más quería decir algo? Doctor, Percy. Adelante, Percy. En un ejemplo, repartición de herencia, por ejemplo, un ejemplo de equidad. Uno de los hermanos se queda con la casa y otro hermano se queda con un auto de colección. Puede ser un ejemplo de equidad. No necesariamente tiene que ser igualdad, como conforme a lo que la ley manda, sino en base también a los intereses de cada hermano, que es más un interés, este, puede ser más de apego emocional, algo así, ¿no? Que más que material. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Hay alguna diferencia acaso entre la ley y en aplicar el derecho y en establecer lo que es justo? ¿Hay alguna diferencia entre lo justo y lo correcto? ¿No les conté el chiste del motel acaso? Repítalo. Ya, atiendan. Aquí vamos a ver la diferencia de lo justo y lo correcto, ¿no? Dice que pareja de abogados, ¿no? Son dos abogados, cada uno ahí con sus aventuras por ahí. Y resulta que, bueno, una pareja va llegando al motel y está entrando, ¿no? Y se encuentran con otra pareja que está saliendo del motel. Y cuando se miran son los amigos, ¿no? Son amigos, son abogados, los dos son colegas. Y las acompañantes resultan ser las esposas de cada uno de ellos invertidas, ¿no? O sea, el amigo está con la esposa del amigo y el otro amigo con la esposa del otro amigo, ¿no? Entonces se miran, quedan perplejos, todos paralizados. Se encontraron los unos saliendo, los otros entrando. Bajan los vidrios y el uno le dice, ¿no? Yo creo que lo correcto es que cada una de ellas se baje del vehículo, se suba al otro vehículo y se vaya cada uno con su mujer. Dice, ¿no? Y el otro colega le dice, sí, puede que sea lo correcto, pero no creo que sea lo justo. Porque lo justo sería que, ojo, note usted que ustedes ya van saliendo y nosotros recién vamos a entrar, ¿no? Entonces, por eso les digo, hay una diferencia a veces entre lo que es justo y entre lo que es correcto. Entonces, ahí hay una separación incluso en lo que es la aplicación del derecho versus lo que sería la aplicación de lo que es justo. El ejemplo que puso Percy me gusta mucho, pero yo lo voy a enriquecer un poquito más. El hecho de que seamos dos hermanos y en el momento de la sucesión, de acuerdo a lo que establece la ley, es que a nosotros nos tiene que tocar una porción idéntica, ¿no? Entonces, si vamos a fallar en razón a la equidad, tú puedes establecer, por ejemplo, de repente mi hermano tiene alguna discapacidad, le falta un brazo o es ciego, no sé, solamente un ejemplo el que estamos dando. Entonces, ahí tú puedes pedir que exista una distribución distinta, ¿no? Y esa distribución va a ser producto de lo que sería la aplicación de la equidad y no así lo que sería la aplicación de lo que es, pues, un estricto apego al derecho positivo. ¿Correcto? ¿Se entiende? Se entiende. Muy bien, ya saben qué tienen que hacer entonces en el caso del motel. Doctor, eso se lo simplificó Maluma. Felices los cuatro. Ya, bien. Entonces, esa es una de las novedades, ¿no? Fíjense antes, pensar eso en el antiguo Código de Procedimiento Civil por ser algo realmente inadmisible. Y uno dice, ¿no? A veces piensa, es, no sé si pesimista o qué. ¿Dónde vamos a ver, pues, nosotros que las partes pidan equidad, por favor? ¿Dónde? ¿Cuándo? O sea, si todavía yo voy a ser perjudicado por tema de equidad, ¿cómo yo voy a estar pidiendo, pues, que el juez se aparte de la aplicación del derecho positivo y falle en razón a la equidad? Pero increíble, ¿no? Increíble. No hace mucho me trajeron un expediente, uno de sus compañeros, bueno, debe ser el año pasado. Y ahí pudimos encontrar un proceso donde ambas partes solicitan al juez como autoridad jurisdiccional que falle en razón de la aplicación del derecho. O, perdón, que sea parte más bien de la aplicación del derecho positivo y que pase, ¿no es cierto?, a una aplicación en base a una resolución, en base a la equidad. No sé si la comunicación es buena. Hay interferencias, ¿no? ¿Todo está bien? ¿Me confirman, por favor? Ah, ya. Ok. Lo que pasa es que se me congelaba un poco la imagen. Vi todo borroso y pensé que mi señal no estaba muy bien, por si acaso. Ya les dije, estoy yo con un doble retorno, ¿no es cierto? En uno veo a todos ustedes lo que están haciendo con su camarita abierta, encendida, muchas gracias. Y en el otro estoy, pues, desarrollando las diapositivas. Muy bien. Vamos con el siguiente punto. Dictar resoluciones. Sí, pero estás con diapositiva ahorita, ¿no? Sí, sí, ahorita estamos con diapositiva. Es que no sé por qué a mí no me sale Lisa en su diapositiva. Y hace rato se me colgó. Y tengo internet porque mis mensajes de WhatsApp me llegan, pero es el Teams que a mí me rebota o no sé, pero no puedo ver. No puedo ver. Y ahorita quise, o sea, me sacó de la sala. Por eso volví a entrar otra vez. ¿Cuál será su problema, no? Debe ser un problema serio porque, por ejemplo, yo no la veo y no sé ni quién está hablando. ¿Quién está hablando? Ay, soy Allison, dicen, pero es que pensé que era internet, pues, por eso no activo la cámara y yo. A ver, active su cámara. Vamos a ver si es su internet. Ay, estoy con marvijo. Y ahora sí. Ah, ya. Sí, la veo ahí abajo. Claro. Ya, a ver, vamos a hacer una cosita. Vamos a reiterar el procedimiento para compartir pantalla. Vaya, a veces cuando yo repito el procedimiento, pues, eh, sale bien ya las diapositivas para todos. Ya. Pero, déjeme checar aquí, dejar de presentar. A ver, mientras, aprovecharemos. Tengo 23 asistentes aquí. ¿Quién es Adacoafer 1208? Adacoafer. ¿Qué es eso? ¿Quién es? Identifíquese antes que lo saque. Estamos pidiendo que hable Adacoafer 1208. Adacoafer 1208, a la 1, a la 2, y adiós. Ya. Bien. Alison Gianelli es la que estaba hablando ahorita. Sí, le hice. ¿Por qué me saldrá un numerito ahí? 60, 17, 39. Ya, muy bien. Daniela Fernanda Salses, ¿dónde está su camarita? Pero si estoy con la cámara, le hice. Ay, qué milagro. Es que, como casi nunca la veo y ahora que la veo no la reconozco. Va a ver. Estoy atenta. Estoy atenta. Sí, milagro, ¿no? O sea, yo la he visto, solo que no la reconocía. No sabía que era usted. Y además que a mí me aparece el numerito 53, 79, 25. Pero gracias por estar atenta. Gracias. Por allá está Freddy, Mauricio, está Granado, José María, está. ¿Quién más? Gretel está. José García. ¿Dónde está José García? A ver, salude y hable, por favor. Gracias. Bien. Allá. Allá lo veo. Muy bien, perfecto. ¿Dónde está José Remberto Mojica? Muy bien, perfecto. Estoy yo. ¿Quién más? María Andrea, ¿dónde está? Allá está. Muy bien, perfecto. Gabriela está por allá. Miroslava, Mérida, Villarroel. Ya la vi, no se preocupe. Paola Jiménez, salude a la cámara. Hable. Paola Jiménez, a la tos. Y Paola Jiménez, adiós. Bien, ¿dónde está Roberto Marcos? Jordán. Sí, presente, doctor. Muy bien, no lo estoy viendo en cámara, pero está con su camarita habilitada. ¿Dónde está? Roberto Marcos. Romario Almacio. Doctor, me ven. No está. Estoy con Vega. Me ven, no me diga. Digamos que no tiene megas. Pero estoy atento a la clase, porque si lo piden otra vez, lo voto. ¿Dónde está Saray? ¿Saray? ¿O era Saray? ¿Cómo era? Ya estoy lista. Saray. Saray, ¿no? Bien. ¿Y habló? ¿No habló? Ah, ya la veo. Sí, muy bien. Ya. Wendy Alexander Montellano. Presente, doctor Alexandra. Perdón, ya le cambié de género. Mil disculpas. Jimena Flores. Que hace rato estaba bien, con su cámara encendida. Y de ahí la apagó y no volvió más. Se fue a volar. Como es piloto, anda volando. ¿Sí? Terrible, su señoría. Terrible. Ya. Yulisa Nugales. Ya, muy bien. Perfecto. Ya la vimos. ¿Quién está queriendo entrar? William Portillo, levantó la mano. ¿Tiene algo que decir? Licenciado, que estoy en su clase. Nada más. Bien. A ver. Vamos a admitir aquí uno por uno. Ah, bien. A ver que se identifique, por favor. ¿Quién es Adaco Afer? Debe ser Adalit. 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 Tito. Altarapi. Lo escucho. Sí, Licenciado, lo escucho. ¿Por qué no lo veo? Perdón, Licenciado. Ya la tengo activada. Qué gracioso. Active su cámara. Pues, acomode este. Ya lo veo bien. No puede apagar su cámara. ¿O tiene problema de megas? Pregunto. No, Licenciado. No, no voy a disculpar. Muy bien. Cuidado, se haga retirar otra vez de la clase. Le vamos a poner falta. A ver. Licenciado. Quise comprarme esos dos pesos que hizo el convenio en la universidad. Y me pide tarjeta de crédito. Y yo no tengo. Hasta me descargué la aplicación Tigo Shop. Quería comprarme esa de dos pesos. Ah. ¿Y por qué le pide tarjeta de crédito? Seguramente no tenía crédito en su celular, pues. ¿O no? Tenía. No sé. O descargué otra. O Tigo Shop. No sé. Bueno. Ya. No hay problema. Paola Jiménez. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Paola Jiménez. ¿Le estamos llamando? Disculpe. Es que mi internet estaba mal. Voy a que pararme. Lo siento. Sí. Hace rato estaba con su cámara encendida. Bien. Ya pues. No apaguen su cámara. No sean odiosos. Háganse ver. Ya. Vamos a volver a compartir las diapositivas. Ya les dije que yo los veo todo el tiempo. Ustedes no apaguen su pantalla. Incluso para llamar lista es más fácil. Ya. Me confirman si es que pueden ver la diapositiva o dos. Sí, dicen. Yo ahora sí puedo ver. Muy bien. Mire todo el problema que ha ocasionado usted. Y ahora yo no veo las diapositivas, pero usted sí las puede ver. Yo tampoco le acuerdo. Los demás. Facultades especiales. Se ve. Ya está llegando. Medio atrasadito el asunto, pero está llegando. Ya. Volveremos. Volveremos. La segunda. Ya les va a llegar. No se preocupen. Está un poco lentito, creo, la recepción de la diapositiva. Pero a ver, otra vez lo voy a mover para que se apure. Ahí está. A ver si no vuelve atrás y vuelve adelante otra vez. Nos toca dictar resoluciones dentro de los plazos señalados en este contra. Bueno, comentarles que si bien el Código Procesal Civil establece plazos para las resoluciones judiciales, pues lamentablemente la realidad es muy distinta a lo que está establecido en el código. Bueno, ¿qué queremos decir con eso? Fíjense ustedes. Por ejemplo, si leen el artículo 212 en sus numerales 1, 2 y 3, van a ver los distintos plazos que existen para que el juez pueda emitir por las distintas resoluciones judiciales. Ahora, un decreto proveído de mero trámite debería salir en un plazo no mayor de 24 horas. Pero, lamentablemente, pues la realidad es distinta. Un autointerlocutorio o un auto definitivo, pues también debería salir en un plazo no mayor de 25 días. Pero, lamentablemente, no es cierto, la realidad también es muy distinta. Habrá que decir a favor, no es cierto, del administrador de justicia, que no es un tema de que el juez sea flojo, sea dejado o no quiera sacar las resoluciones dentro de plazo. Es un tema de imposibilidad material, física, humana, porque pasa que hay muy pocos juzgados para la gran densidad demográfica en nuestra ciudad, al menos, ¿no es cierto? Y los jueces no abastecen. Entonces, los juzgados están con lo que se llama o se conoce como una gran carga procesal. Entonces, no abastecen. Imagínense que por día entre a despacho cosas de 300 o 400 memoriales al día. Es imposible para cualquier persona que pueda, pues, cumplir, ¿no es cierto?, sacando, resolviendo todos y cada uno de esos memoriales. Y no son, pues, cuestiones simples, ¿no? Estamos hablando, pues, de un proceso judicial. Entonces, hay grandes complicaciones. Por otro lado, hay juzgados, por ejemplo, el juzgado que está por la pampa de la isla, el de familia, el del doctor Agapito, que prácticamente, o el del doctor Agapito, también, ¿no es cierto?, en materia civil y comercial, sobrepasan, pues, por año las más de 1.200 causas por año, ¿no? Entonces, imagínense llevar o que ingresen tantas demandas en un solo año es definitivamente una tarea, una misión imposible, ¿no es cierto?, para el juez como autoridad jurisdiccional para llevar adelante el proceso para sacar las resoluciones judiciales, pues, dentro de los plazos. Y, ¿y qué hacen? Nada, mienten, ¿no? Mienten porque, por ejemplo, si yo presento una demanda, ellos van a sacar el auto de admisión dentro de los próximos cinco días, pero no va a salir en cinco días. Va a salir seguramente en dos, tres o hasta cuatro semanas, ¿no? Si no es más, lamentablemente se da así, de esa forma, de esa manera, y no hay cómo poner una solución definitiva a raíz de que los jueces, como les digo, son muy pocos, y la actividad procesal es, pues, bastante, la carga procesal es demasiado. Disponer las medidas necesarias para asegurar la efectiva igualdad entre las partes. Ya hemos visto que esto está establecido, pues, ¿no es cierto?, desde la Constitución Política del Estado. También hemos señalado que esto está establecido dentro de los principios del derecho procesal civil, y, pues, técnicamente, el juez, como director del proceso, tiene que garantizar de que el proceso sea un proceso transparente, que las partes se encuentren en total y completa igualdad, y que el juez sea total y completamente, pues, imparcial, ¿no? Él, como director del proceso, tiene la mayor responsabilidad de que sea esto desarrollado, pues, bajo esos parámetros. El presidir las distintas audiencias, no nos olvidemos que el juez es el director del proceso, no nos olvidemos que en aplicación del principio de dirección y mediación, pues, es él el que tiene que presidir las distintas audiencias. Bajo pena de nulidad, ¿no?, y hemos visto que si por algún motivo el juez no va a estar, pues, encabezando, presidiendo las distintas audiencias, pues, puede darse el fenómeno de que esa parte del proceso, pues, quede total y completamente anulado. Desarrollar el proceso sin vicios de nulidad. Bien. Estamos hablando de que el proceso tiene que tramitarse en lo posible, ¿no es cierto?, sin vicios de nulidad. Es una responsabilidad que tiene el juez como director del proceso. El juez, como director del proceso, tiene que tener el cuidado de que el mismo no sea ineficaz. Tiene que tomar en cuenta de que se tienen que cumplir y desarrollar todos los actos procesales tal cual están establecidos ahí en la norma. ¿Para qué? Para que el proceso no sea un proceso estéril, para que el proceso sea un proceso eficiente y eficaz. Ya hemos visto nosotros que existe, ¿no es cierto?, el principio de saneamiento procesal. Él, en cualquier momento de oficio o a solicitud de parte, puede, ¿no es cierto?, establecer una resolución que vaya a sanear el proceso. Seguramente, pues, se ha percatado de algún error, se ha percatado de algún problema y es así que él tiene esa potestad y esa facultad. ¿Para qué? Estamos tratando de que el proceso, pues, vaya bien, de que el proceso no tenga ningún problema en adelante y que el proceso sea, pues, efectivo, ¿no? Muy bien. Declarar la extinción por inactividad. Declarar también el tema de la rebeldía. ¿Qué será la extinción por inactividad? Alguien, por favor, el artículo 247. ¿Quién va a leer? ¿Qué será la extinción por inactividad? ¿Qué será la extinción por inactividad? Dicen... Sí, adelante. Ay, creo que ya habló un compañero. No, creo que fue usted nomás. Ah, ya. Pero, no sé, 247 procedencia. Sí, adelante. Quedará distinguida la instancia cuando las partes no cumplan con las obligaciones destinadas a la continuidad del proceso en los siguientes casos. Uno, transcurridos 30 días a contar desde la fecha de admisión de la demanda principal, la o el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación de la parte demandada. Dos, transcurridos 30 días a contar desde la ampliación o modificación de la demanda hecha antes de la citación, la parte demandante no hubiese cumplido con las obligaciones señaladas en el numeral anterior. Tres, dentro del término de seis meses contados desde la notificación de resolución de suspensión del proceso por la muerte, fallecimiento presunto de alguno de los litigantes o por haber perdido el carácter con el que obraban. Bueno, en realidad tenemos varios casos de esta figura que es la extinción por inactividad. ¿Qué es la extinción por inactividad? Bueno, en el antiguo código se conocía la figura de la perencionistancia. Cuando se daba la perencionistancia, cuando las partes hacían un abandono del proceso, lo dejaban ahí abandonado, el proceso no avanzaba, entonces ¿qué tenía que hacer el juez? El juez lo que tenía que hacer es, pues, por ejemplo, anular, sacar una resolución determinando, pues, la perencion de instancia. A partir de ahí las partes tenían distintos plazos para volver a intentar el mismo proceso judicial o no, cosa que si pasaba más de seis meses, pues lamentablemente ya no podían volverlo a plantear. ¿No? Que era prácticamente una extinción primero del proceso y luego llevaba como consecuencia a una extinción del derecho o de tu pretensión. ¿No? Muy bien. Por otro lado, ahora aparece el nuevo Código Procesal Civil que ya han visto ustedes. Este es un código más dinámico, tiene plazos procesales más cortos, ¿no es cierto?, más breves, solamente que en este caso habla, ¿no es cierto?, de la extinción por inactividad. La extinción por inactividad procede de acuerdo al artículo 247 en los siguientes casos. El primer numeral que ha leído su compañera dice, ¿no?, si la parte demandante o actora no cumple con sus obligaciones para lograr la citación en los 30 días desde la fecha del auto de admisión. Bueno, ahí hay que tener mucho cuidado y hay que hacer una debida interpretación de lo que dice el código. Porque algunos piensan, ¿no es cierto?, de que en realidad estamos hablando de citar sí o sí dentro de los 30 días. No es esa la figura, no es ese el parámetro. En realidad estamos hablando de cumplir con nuestras obligaciones para lograr la citación. Entonces, hay una gran diferencia en el entendido de que puede ocurrir en un caso hipotético de que yo estoy demandando a seis personas, que no sé el domicilio de las seis personas, entonces tengo yo que tramitar, ¿no es cierto?, oficios al Ceresi, al CEGIL, tengo que ir a pedir certificaciones de los últimos domicilios que se han consignado, y eso no sale pues en un día, ¿no es cierto? Entonces hay ciertas complicaciones, como que el oficial me haya dado día y hora y que finalmente pues él no haya podido ir por X o Z motivo, ¿no? Entonces, ahí está el problema, que pueden ocurrir muchas cosas y que el juez no tiene que cerrarse. Ah, no, no, son 30 días para citar y no ha citado, se acabó. No, son 30 días para cumplir con nuestras obligaciones para lograr la citación. Entonces, quiere decir que yo tengo 30 días para mover esto, ¿no? Que si voy a sacar certificaciones, pues para llevar al Ceresi, ¿no? Para adjuntar esas certificaciones, para luego ir con el oficial de diligencias a sacar día y hora para hacer la citación. Bueno, hay distintos motivos o factores para que no pueda citar dentro de los 30 días como que ya hayamos ido a esos domicilios y falta que el oficial de diligencias, pues, señale, ¿no es cierto? Un informe que diga que, quién sabe, ya no viven ahí en ese domicilio. Entonces, hay muchas, muchas cuestiones que pueden estar ahí entorpeciendo, ¿no es cierto? El lograr cumplir con esa citación dentro de los 30 días. Desde ya, el primer factor es que el juez debería sacar esa admisión de la demanda de acuerdo al nuevo Código Procesal Civil mediante un decreto proveído de mero trámite. Es decir, debería sacarlo en 24 horas. Pero ellos siguen malinterpretando la norma. Lo siguen sacando en 5 días, ¿no? El problema mayor ya no es ese, que sea 24 o 5 días. No es ese el problema mayor, sino que finalmente va a salir de su despacho. Quién sabe, después de dos semanas o tres semanas, pero con fecha retrasada. Y este plazo de los 30 días corre a partir de la fecha del auto de admisión, ¿no? A partir de la fecha de la admisión de la demanda, ya están corriendo los 30 días para citar. Y lo interpretan así mal. 30 días para citar y punto. No, son 30 días para cumplir con nuestras obligaciones, para lograr la citación, ¿no? Yo voy a ir al juzgado, no ha salido, voy a volver a ir, ya ha pasado una semana, no ha salido, ya han pasado dos semanas, no ha salido. Finalmente sale a la tercera semana, pero ya de los 30 días, ¿cuántos días me han corrido? Ya me han corrido prácticamente 15, 16 o quién sabe, 20 días, ¿no? El juez no lo va a extinguir de oficio. Tendría que aparecer la parte contraria para solicitarlo, ¿no? Ahora en Sucre o en ciudades más pequeñas, obviamente después va a ser revisión de sus procesos. Y si no has hecho la citación en los 30 días, pues seguramente te van a extinguir el proceso, ¿no? Bien, son las 4.30 creo de la tarde. Vamos a hacer un pequeño descanso de 15 minutos. Pueden apagar cámaras, no hay ningún problema. Son 5.30, volvemos en 15 minutos. 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 Gracias. 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 Vamos a ver quién está en sala de espera. Yo no sé qué hacen, pues, se desconectan, entran, salen, María José, Medrano. Licenciado, si le sale, salen, espera a mí, es porque a cada rato me llaman de mi trabajo y se anuda cuando termina la llamada. Ok. Ok. No hay problema. Tranquilo. No pasa nada. Usted no es importante. No, mentira. Gracias por habitar. Gracias por habitar. Bien. Gracias. Es William seguro. 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 ¿Quién más va a ser? Sí, Daniela. Sí, Daniela. Sí, Daniela. ¿Y Daniela ya encendió su cámara? No, no ve. Daniela, salte. Ya. Ya estoy acá, presente. Ah, ya, ya. Ya está ahí. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde está? A ver, ¿a quién? Saray. Saray. Estoy aquí, Liz, en Saray. No puedo con su acento. Oiga, ¿qué vamos a hacer? Sara, dígame. Ah, ya. Mejor. Ya. Saray. Pero, ¿y por qué no la veo? Porque, porque no me gusta la cámara. Ah, sí. Pero el otro día, cuando uno quería votarla. No, quiero quedarme un rato más. A ver, váyase, váyase. No, no. Quiero estar aquí. Es que le quería decir algo, pero no. No, de chismosa y metiche estaba. Ajá. Eso. Ya. Ok. Bien. A ver, ¿los demás si están atendiendo? ¿Será que están atendiendo? No aparece todavía la señora Gabriela. ¡Gabriela! Bien. Vamos a continuar. Qué calor que está haciendo hoy día, ¿no, chicos? Ya. A ver. ¿Dónde estamos? Claro. Oh, buenísimo. Ah, creo que se ven las diapositivas. ¿No se ven las diapositivas? ¿Qué dice? Creo que no se ven, ¿no? Ya. A Oringa los vamos a silenciar a todos, porque escucho por ahí unos ruidos medio raros y extraños. Muy bien, ya están todos silenciados. Vamos a bajar las manos de William Wallace y ahora vamos a ir a compartir la diapositiva. Reunión iniciada, reunión iniciada. No me sale aquí la reunión. A ver, vamos a ver otra vez. ¡Pum! Ya. Ahora, de acá tengo que ir acá. Ya. De ahí tengo que venirme por acá. ¡Ay, micrófono no lo apague! Ya, ahora sí. Ya, voy a cerrar el sonido para que no salga doble sonido y ahora vamos a compartir. Muy bien. Entonces, técnicamente, ahora todos están viendo las diapositivas, ¿correcto? Correcto. Correcto. Que bueno, ya tenemos confirmación. Enseguida se va a acomodar. A ver, lo voy a mover para que se acomode. ¡Prum! ¡Prum! Ya. Ya está. Estamos hablando entonces ahora de facultades especiales. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos hablando ya de obligaciones de la autoridad jurisdiccional, sino de una cuestión ya más potestativa o facultativa. Es decir, si él quiere, lo va a hacer prevalecer y si él no quiere, no lo va a hacer prevalecer. Ahora, fíjense, ya nos manejemos sobre el tema de que hay 30 días para citar, digamos. Si pasan más de los 30 días, no vayan a tener ustedes sus magníficas ideas, ¿no es cierto? De, por ejemplo, como parte contraria decir, no, no, me han citado al día 32 y el 147 decía 30 días. No, eso no va así porque no es un plazo perentorio. Es un plazo no perentorio. Eso lo vamos a ver más adelante en otras unidades, así que no se preocupen. ¿Ya? De todas formas... No puedo ver, no puedo ver la diapositiva. ¡Ay, qué pena! Y justo tenía que ser usted, ya. A ver, espere. Vamos a reiterar la operación de compartir la pantalla. Dejamos de compartir. Vamos a ir a sala de espera porque supuestamente hay alguien ahí esperando. Siempre está Miroslava. Ya la hemos admitido, imagino. Otra vez vamos a repetir el procedimiento y ya está. Ahora vamos a compartir otra vez la pantalla. Cualquiera diría que hasta pone... Miroslava está en Villamonte, doctor. A veces la señal de internet no es lo mismo allá que aquí. Sí. Villamonte, doctor. ¿Necesita algo? Me había salido... Porque esta vez... No, no. No se preocupe. Tranquila. Ya. Vamos a esperar confirmación. Ya puede ver Fernandita las diapositivas. No, lamentablemente no se puede ver. No sé qué ha pasado. Ni modo, va a tener que escuchar más mi maravillosa exposición sin diapositivas. ¿Los demás me confirman? ¿Pueden ver? Positivo. Sí, dice. Sí. Sí. Perfecto. Excelente. La única anormal aquí es Fernanda. Bueno, en sus servicios de internet estamos hablando. Ok. Bueno, cierren micrófonos, por favor, no se olviden. Estamos hablando de lo que es la extinción por inactividad y les estaba yo recalcando de que no es un plazo perentorio, es decir, que si en algún momento ustedes son citados en un proceso ordinario al día 32, que no se les ocurra plantear una cuestión de, no sé, pues, una cuestión de, qué sé yo, de decir, no, no me han citado al día 30, me han citado al día 32, no, eso no va, no, no va. Bueno, esta extinción por inactividad se supone que debería hacerle al juez de oficio, sin que nadie se lo diga, ¿no? Y tampoco puede aparecer, pues, la parte contraria, ¿no es cierto? No puede aparecer la parte contraria diciendo, oh, me he enterado de la existencia de un proceso judicial. No, o sea, ¿cómo se va a enterar? Es muy difícil, es muy casuístico, ¿no? Yo he tenido un proceso donde en dos oportunidades apareció la parte contraria y ha dicho, ya estamos en el día 32, señora juez, no, 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 no nos han citado, extinga por inactividad y la juez ciega, bruta, sorda y muda extinguió, ¿no? Y nosotros nos sorprendimos porque no sabemos por qué no aplicó lo que dice el artículo 80. A ver, alguien lea el artículo 80, por favor, del Código Procesal Civil. Citación tácita, artículo 80. Si la parte demandada o reconvenida compareciere ante la autoridad judicial para contestar o poner excepciones o asumir alguna forma de defensa, se la tendrá por citada en forma tácita con la demanda o reconvención. Muy bien, perfecto. Entonces, como ustedes verán, no puede aparecer, pues, en estos casos la parte contraria sin haber sido anoticiada del proceso y saber, pues, con precisión que ya está en el día 32 y pedir extinción por inactividad. Y aunque lo haga, venga y aparezca, el juez debería aplicar el artículo 80, ¿no? Que es la figura de la extinción por, o perdón, que es la figura de la citación tácita. Bien, vamos con el siguiente memorial. Rechazar memoriales. Bueno, si hay algunos memoriales que sean despectivos, que sean, no sé, pues, con algunas expresiones fuera de lugar, donde puedan existir el término técnico y jurídico, injurias, ¿no es cierto?, insultos, de acuerdo a lo que establece el Código Penal. Bueno, en esos casos el juez, a título de sanción, ¿no es cierto?, o a título de llamada de atención, puede estar rechazando los distintos o las distintas, los distintos memoriales que sean presentados así, de esa forma, ¿no? Reprimir, otro, reprimir los distintos incidentes. ¿Qué son los incidentes? Estamos hablando de los incidentes de nulidad. ¿Qué es un incidente de nulidad? Son los distintos mini procesos que pueden ser iniciados dentro de un proceso principal. Y esos incidentes, pues, a veces los plantean los abogados para entorpecer el desarrollo del proceso, ¿no? O sea, para trabar el desarrollo del proceso. Y cuando estos incidentes son muy frecuentes, casi sobre los mismos puntos y aspectos, pues, el juez tiene esa potestad de rechazar, ¿no?, de rechazar e indimine, pues, todos esos incidentes que están buscando simple y llanamente, pues, paralizar el avance del proceso. Otra de las facultades especiales, producir prueba de oficio. Nosotros habíamos desarrollado, ¿no es cierto?, dentro de los principios del derecho procesal civil, pues, los principios, ¿recuerdan? Y estaba ahí el principio de verdad material. Ese principio de verdad material que tiene rango constitucional. El mismo que prácticamente habla de un cambio de paradigma en la administración de justicia, ¿no? Donde el juez tiene que estar atento en el proceso y si él ve por necesario, pues, introducir algún medio probatorio para mejor proveer, pues, lo tiene que hacer, ¿no? Entonces, él no está obligado. Es potestativo, es facultativo. Amonestar y sancionar tanto a las partes, abogados también, y a su personal de su propio establecimiento, ¿no? Es una potestad que él tiene como autoridad jurisdiccional ante distintos comportamientos inadecuados que puedan presentar, pues, las partes ahí dentro del proceso, ¿no? Tenemos, por ejemplo, una facultad muy interesante que está en el artículo 24, numeral 8, que ya lo habíamos analizado en el principio de probidad, que es la posibilidad de que una de las partes o abogado quede arrestado hasta por un lapso de 8 horas. Y, por último, rechazar y elimine, pues, las distintas demandas o procesos judiciales. Es una novedad que ha sido introducida en el nuevo Código Procesal Civil. Es una facultad nueva que tiene la autoridad jurisdiccional de rechazar demandas improponibles. ¿Qué sería una demanda improponible? Pregunta. ¿Qué sería una demanda improponible? ¿Qué sería una demanda improponible? ¿Ideas? Muchos de ustedes ya han vencido la materia de Civil 1, han vencido la materia de Civil 2. O sea que hay algunos procesos que ya conocen y podríamos estar hablando de ciertas demandas improponibles. Ejemplo. ¿Cuál sería una demanda improponible? ¿Ideas? Piensen, piensen. ¿Qué procesos han visto en Civil 1? Hemos visto cuestiones con la persona, ¿no es cierto? Hemos visto muerte presunta. Hemos visto declaración de ausencia. Hemos visto, ¿qué más? Ah, el tema del cambio de nombre. ¿Qué más? Hemos visto algunos procesos voluntarios al momento de los que señalamos, ¿no? Declaración de muerte presunta, declaración de ausencia. ¿Qué más han visto en Civil 2? Han visto acciones reales, ¿no? Estamos hablando de una acción de reivindicación, una acción de mejor derecho propietario, un interdicto de recobrar la posesión. ¿Cómo sería una demanda improponible? ¿Alguien puede citar un ejemplo? ¿No? Y todos quedan mudos. Pero al ser improponible no es aceptada, ¿no? Claro, pero ¿por qué es improponible? ¿Qué sería una demanda improponible? Por ejemplo, cuando un posible heredero demanda su herencia ante una, ante, por ejemplo, una... Cuando hay una muerte presunta de su padre, por decir algo así. O sea, lo hace antes de tiempo. Ah, interesante, ¿no? Bien. ¿Y los demás qué opinan? ¿Dónde están las cámaras que no las veo? ¿Dónde está Alison? ¿Dónde está María José? ¿Por qué están con cámara apagada? ¿Dónde está Gretel? ¿Y van apareciendo paulatinamente, no? Gretel, responde a la pregunta. Para usted, ¿qué sería una demanda improponible? Un ejemplo. Mientras Gretel piensa, Alison, ¿qué será para usted una demanda improponible? ¿Cállate? Sí, adelante. ¿Pudiera ser reclamar un derecho que no le corresponde, por decir, pedir el divorcio a uno que no es cónyuge? Bueno, sí, puede ser que sea una demanda improponible, pero en realidad hay ahí más una falta de legitimación, ¿no? Pero, ¿sirve el ejemplo? ¿Para qué? ¿Sirve? ¿Algún otro ejemplito, a ver, mejorcito que ese? O también podría ser. ¿Qué? Miroslava. Que se lo declare. Sí. Solicitar algo que no es legítimo, pues. Pero denos el ejemplo concreto, pues. Podría ser en el que lo estábamos buscando. Miroslava. Perdón, perdón. Solicitar algo de la custodia de todos los bienes, o bien que lo pasen, que se lo declare. Benefactor de todos los bienes, ¿no? Bien. Nos falta un poquito tratar de poner en práctica, pues, todos esos conocimientos que hemos adquirido. Cierren micrófonos, por favor. Por favor. Y a ver, vamos a ir votando de canto. ¿Quiénes no están aquí? ¿Quiénes? 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 No, la estoy viendo. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Sí. ¿Quiénes? 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 Dice más que todo, se basa cuando la pretensión es contraria, ¿no? Al ordenamiento jurídico, a lo que emana la ley. Por ejemplo, cuando un heredero quiere obtener más del debido, el porcentaje debido de los bienes que le corresponden, ¿no? Cuando su demanda está por encima, ¿no? De lo que establece la norma. Qué difícil, ¿no? Mira, si hablamos de Civil 1, por ejemplo, el tema de personas, una demanda improponible. Que yo presente una demanda ante el juez solicitando el cambio de nombre, porque según yo, mi nombre es discriminatorio, racista, gracioso, denigrante. Y mi nombre es Marco Antonio. ¿Dónde está lo discriminatorio, racista, denigrante? Porque esa es una demanda improponible, ¿no? Entonces, cuando nosotros la planteemos con seguridad, el juez nos las va a rechazar. El tema de demandar la declaración de una muerte presunta. Decía por ahí algo Gabriela, y por lo menos hizo un buen esfuerzo, de que hay plazos para demandar, pues eso, ¿no? De acuerdo a la ley hay cinco años en unos casos, en otros casos son tres años, en otros casos son dos años. Y entonces que haya pasado un año y que yo ya esté pretendiendo, pues, demandar la declaración de muerte presunta. Por la misma verdad que va a estar en el memorial de demanda, bajo ese argumento, el juez podría rechazar la demanda por ser impropio. No, vámonos con Civil 2, tantos procesos que hay en Civil 2, que un poseedor esté planteando una demanda de reivindicación, ¿no? Es total y completamente improponible porque la demanda de reivindicación es para el titular del derecho propietario y el poseedor no tiene titularidad. Que un inquilino esté planteando un interdicto de conservar o retener la posesión, también en nuestra legislación, ¿no es cierto? Total y completamente incoherente a raíz de que es una demanda netamente, pues, improponible. ¿Por qué? Porque el inquilino es, pues, un detentador y los interdictos que van en defensa de la posesión son, pues, los poseedores. En Civil 4, plantear una demanda de nulidad en base a una causal de resolución, ¿no? O sea, estoy mezclando los institutos. Cuando lleven ustedes en algún momento a la materia de civil... La verdad es que hay cuatro... Anulabilidad, rescisión y resolución. Una de ellas tiene, pues, sus propias causales, ¿no? Entonces, que yo esté demandando una cosa en base a una causal equivocada, pues, también ahí nosotros vamos a encontrarnos en un escenario de una demanda, pues, improponible, ¿no? Entonces, hay múltiples, hay múltiples demandas que el juez, a raíz de ser planteadas en esa forma, las puede rechazar in límite. Gonzalo Castellanos Trigo establece en su libro, ¿no es cierto?, análisis del nuevo código procesal civil. Bueno, en realidad se llama... ¿Qué se llama el de Gonzalo Castellanos Trigo? ¿No? No, no me acuerdo. Se me fue el nombre del libro. No, no es el manual de derecho procesal civil, es distinta a la obra. Lesiones de derecho procesal civil y práctica en ponencia civil. No, hay otro trito que es los cuatro tomos. Me he olvidado, les he debido dar, pero en la bibliografía, ¿no? No, análisis doctrinal creo que es, ¿no? Ese es de Ramiro Arciénega, ¿no? Uh, todo confundido. Ya, se me fue, se me fue nomás. Pero Gonzalo Castellanos Trigo establece que esta es una nueva atribución que tiene la autoridad jurisdiccional y es muy delicada y es muy peligrosa porque puede estar cerrando la posibilidad a la parte de que pueda plantear, pues, una demanda y que el juez le cierra la puerta, pues, de forma injustificada, ¿no? Doctor. ¿Aponestar y sancionar a las partes y hemos visto eso? Sí. ¿Alguien quería decir algo? Sí, doctor. En el Código Procesal Civil, en el artículo 113, demanda de efectuosa, parágrafo 2, indica que si fuera manifiestamente improponible, una demanda se la rechazará de plano en resolución fundamentada. Contra el autodesestimatorio solo procede el recurso de apelación en el efecto suspensivo sin recurso ulterior. En caso de revocarse la resolución denegatoria, el Tribunal Superior impondrá la responsabilidad a la autoridad judicial inferior. Eso es con respecto a la demanda improponible. Muy bien, muchas gracias. Claro, ahí estamos hablando de dos institutos, ¿no? Por un lado estamos hablando de que la demanda ha sido defectuosamente planteada y que tú no has subsanado dentro del plazo que establece la ley. Y por otro lado estamos hablando también de una demanda que es improponible, ¿no? Entonces son dos cuestiones similares pero distintas, donde la norma establece pues un procedimiento para que las partes puedan subsanar o puedan corregir. Gracias, Roberto. Bien, seguimos adelante. La función jurisdiccional, generalidades. Las únicas personas que pueden administrar justicia pues obviamente son los jueces, los ministros, los magistrados, vocales del tribunal, o digo, del órgano jurisdiccional, en base a lo que es la competencia. Tenemos aquí algunos conceptos de lo que es la jurisdicción. De acuerdo a lo que establece Gonzalo Castellanos Trigo, es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia y esta emana pues del pueblo boliviano y se ejerce mediante sus autoridades jurisdiccionales, aquellas que han sido pues posesionadas legítimamente dentro del órgano judicial. Generalmente tenemos una respuesta corta a lo que es jurisdicción, ¿no? Decimos simple y llanamente que es la potestad que tiene el Estado de administrar justicia mediante su órgano judicial. Pero aquí tenemos una respuesta un poco más amplia, un criterio un poco más amplio, que es desarrollado por Gonzalo Castellanos Trigo en, sí, puede ser en sus lecciones de Derecho Procesal Civil y Práctica Forense Civil. El otro se llama, pues el que me había olvidado, era el análisis doctrinal del nuevo código procesal civil. Vamos por la siguiente competencia. El mismo autor señala, es una cualidad que legitima a una determinada autoridad judicial para conocer un determinado asunto preciso y concreto con exclusión de todos los demás órganos. ¿De qué estamos hablando? Estamos yendo de lo general a lo particular. Estamos hablando primero de lo que es un concepto global en jurisdicción y de ahí nos estamos yendo a ver un poquito lo que es la competencia y luego nos estamos yendo a ver más adelante los criterios de competencia, ¿no? Cuando nosotros hablamos de jurisdicción ya sabemos que es una potestad absoluta que tiene el órgano jurisdiccional y cuando nosotros hablamos de lo que es, por ejemplo, la competencia ya estamos hablando de factores distintos, ¿no? Es decir, me refiero a que cuando hablamos de competencia quiere decir que hay un juez que va a conocer ese proceso, ¿no es cierto? Y no hay otro juez además de ese. Cuando un juez ya toma competencia en un determinado proceso, pues ese juez ya no va a soltar ese proceso para otro, ¿no? Entonces, cuando decimos competencia, será una aptitud de que tiene una autoridad jurisdiccional para conocer un determinado proceso, ¿no? Y como él ya es competente, pues será la competencia a todos los demás. ¿Cómo el juez sabe que es competente? ¿Cómo nosotros como parte sabemos que ese juez es el correcto, el adecuado, el que tiene que conocer ese proceso judicial? Es ahí, ¿no es cierto?, donde aparece en los criterios de competencia. En el antiguo código de procedimiento civil, pues existían cinco criterios de competencia, ¿no? Hablando de lo que era el territorio, la materia, la legitimación, o perdón, a ver, territorio, materia, cuantía, la naturaleza jurídica y la calidad de las partes. Bueno, eso era antes, ¿no? Con el antiguo código de procedimiento civil. Hoy en día tenemos un nuevo código procesal civil, el cual solamente ha establecido reducir de cinco a dos criterios de competencia. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que es la materia, por un lado, y de lo que es el territorio, por otro lado. El territorio. Nuestro país está organizado, ¿no es cierto?, por un mapa político geográfico, por departamentos, ciudades capitales, ciudades intermedias, cantones, localidades y demás, ¿no? En base a esa división, pues está configurado también la estructura del órgano jurisdiccional. Por ejemplo, tenemos, ¿no es cierto?, en cada departamento un tribunal departamental de justicia. Acá en Santa Cruz tenemos el Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz. Asimismo, pues, hay distintos juzgados que están a lo largo y ancho de todo el departamento de Santa Cruz. Los distintos jueces públicos en distintas materias, civil, comercial, familiar, niño, niña, adolescente y otros, ¿no? Entonces, dependerá dónde se encuentran las partes para saber dónde está la autoridad competente en caso de controversia. Entonces, si Gabriela y yo firmamos un contrato acá en Santa Cruz de la Sierra para ser ejecutado acá en Santa Cruz de la Sierra y finalmente yo me voy a vivir a la Ciudad de la Paz ante un incumplimiento, ¿dónde estaría el juez competente? ¿Dónde yo vivo, la Ciudad de la Paz o donde se firmó, se suscribió y debió ejecutarse Santa Cruz de la Sierra? ¿Santa Cruz de la Sierra? Claro, es así, ¿no es cierto? En razón al tema del territorio, pues, corresponde nomás acá a un juez en Santa Cruz de la Sierra. Muy bien, vamos con la materia. Referente a la materia, tenemos que ver nosotros que esto está organizado como las materias que ustedes llevan en la universidad. Es decir, van a encontrar que tenemos, pues, materia penal, materia civil, materia laboral, materia niña niña adolescente, materia familiar, ¿no? Entonces, dependiendo el hecho o la controversia, vamos a saber a qué juez vamos a acudir, ¿no? El territorio ya sabemos, Ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Ahora, si Gabriel y yo tenemos un vínculo laboral y de repente he sido yo despedido intempestivamente o no me han pagado mis beneficios sociales, ¿a qué materia voy a ir? ¿Ante qué juez? ¿Ante qué juez voy a ir? ¿Ante qué juez voy a ir? ¿Qué materia? Civil, comercial. Pería civil, ¿no es cierto? Ahora, fíjense, si, por ejemplo, el terreno donde yo tenía que hacer una construcción era dentro de lo que es el área agroindustrial o agraria o rural, como quieran llamarle, ¿dónde tendrá, ante qué juez tendré que ir? Porque ya no va a ser un juez civil. ¿Qué materia? A un juez agrario. A un juez agrario, ¿no es cierto? Y de repente, Gabriel y yo, en realidad, estamos yendo a demandar yo la anulidad de un contrato, de un documento previo regulador para el divorcio, ¿no? Y yo quiero demandar la anulidad. ¿Ante qué juez vamos a ir? Familia. Familia. Entonces, de repente, más bien, he cometido yo un delito contra Gabriela y resulta que yo, trabajando para ella o estando en su casa, he empezado a agarrarme cosas. Dinero encontré por ahí, me alcé, qué sé yo, ¿no? ¿Ante qué juez vamos a ir? Penal. Material penal, ¿no? Entonces, como ustedes pueden apreciar, dependiendo la controversia, el hecho, pues vamos a saber cuál es el juez competente. Pero aquí viene en apoyo el artículo 12. Antes de dar lectura al artículo 12, necesitamos ver, poner en claro algo. El mundo de las obligaciones. El mundo de las obligaciones está compuesto por dar, hacer y no hacer, ¿no? Ya hicimos alguna vez este gráfico del dar, hacer y no hacer. Pregunto. ¿Sí? ¿No? ¿Qué hice? No, licenciado. Ahora no va, doctor. Muy bien. Entonces, atiéndanme porque lamentablemente mi pizarra no quiere activar acá, justo no se puede compartir, no sé por qué. Son cosas de la aplicación. Entonces, el punto es el siguiente. Tenemos en el mundo de las obligaciones tres. Es dar, hacer y no hacer. Una obligación de dar es de carácter. Ya han llevado civil tres algunos de ustedes, ¿recuerdan? Las obligaciones de dar son de carácter real. Real. Las obligaciones de hacer son de carácter personal, ¿no? Y las obligaciones de no hacer puede ser personal o puede ser real, no hay ningún problema. Fíjense. ¿Por qué las obligaciones de dar son de carácter real? Aquí no estamos hablando si esto existe o no existe, si es realidad o no. Olvídense de eso. Estamos hablando de la entrega de bienes, de cosas. Estamos hablando de derechos reales, ¿no? Por eso las obligaciones de dar son de carácter real. ¿Qué cosas se dan? Dinero. El dinero es un bien. Una casa, un derecho propietario, un vehículo, un terreno. Esas son obligaciones de dar, ¿no? Son de carácter real. Ahora, las obligaciones de hacer son de carácter personal. ¿Por qué son de carácter personal? ¿Por qué son de carácter personal? Son inherentes a la persona. La voluntad. Yo lo tengo que ejecutar en persona. No es que yo tengo que entregar el auto, el vehículo, sino que es una prestación de servicios. Cuando ustedes van a mi oficina y me contratan como abogado, pues me están contratando en base a una prestación de hacer, ¿no? Una prestación de un servicio. Por eso es de carácter personal. Y si ponemos ejemplos de las obligaciones de no hacer, fíjense. Yo como propietario, al dejar un celular en el curso, cuando salgo y vuelvo, todos están con una obligación de no dar. De no agarrar, de no hurtar ese teléfono, ¿no? Si hablamos de un tema de servidumbre, pues todas las casitas ahí en el haya, las que están ahí en el parque industrial, ¿no es cierto? Las que han sido concedidas en precios subvencionados, pues tenían una prohibición también de no dar. O sea, que no podían vender, ¿no? Por un tiempo limitado, por supuesto, ¿no? Ahora, si hablamos de un no hacer, de repente me contratan como docente de planta en la Universidad NUR y ahí me van a poner una cláusula de exclusividad donde no me van a dejar trabajar en ninguna otra universidad más, ¿no? Ahí está un no hacer, ¿ok? Entonces, como verán, ahí están los ejemplos. Un dar es de carácter real, un hacer es de carácter personal y un no hacer puede ser real o personal. Ahora, cuando hay dos o más obligaciones, o sea, cuando se presentan dos o más de las que estamos citando, a eso se llama una obligación mixta, ¿ok? Ahora, alguien lea el artículo 12 del Código Procesal Civil. Artículo 12. Reglas de competencia. En el proceso civil, se observarán las siguientes reglas de competencia. Número 1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general... Fíjense, dice, en las demandas reales o mixtas, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de obligaciones de dar, hacer o no hacer, ¿no? Obligaciones de carácter real o de carácter personal. Ahora sí, siga, por favor. Ya. Número 1. En las demandas con pretensiones reales o mixtas sobre bienes en general será competente, inciso a, la autoridad judicial del lugar donde estuviera situado el bien litigioso o del domicilio de la parte demandada a elección de la parte demandante. Inciso b, si los bienes fueran varios y estuviesen situados en lugares diferentes, el de aquel donde se encontrare cualquiera de ellos. Inciso c, si un inmueble abarcare dos o más jurisdicciones, el que eligiere la parte demandante. Número 2. En las demandas con pretensiones personales será competente, inciso a... Fíjense ustedes que ahí cuando lee su compañero ya solamente habla de pretensiones personales, o sea, obligaciones de hacer. Continúe. Número 2. En las demandas con pretensiones personales será competente, inciso a, la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, inciso b, el del lugar donde debe cumplirse la obligación o el de donde fue suscrito el contrato a elección del demandante, inciso c, en caso de contratos por medio electrónico será competente la autoridad judicial pactada en el contrato y a falta de éste la autoridad judicial del domicilio real de la parte demandada, salvo que la ley especializada disponga lo contrario. Ok, suficiente. El otro no nos interesa porque ya habla de un tema de lo que es la sucesión. Sí. Bien, entonces, como ustedes pueden apreciar, ahí tenemos los dos criterios de competencia y estos dos criterios sirven para que nosotros, cuando estemos por demandar, pues vayamos a presentar la demanda al juez correcto, ¿no es cierto?, al juez adecuado y no así ante otra autoridad que no es la adecuada. Vamos. Hay algunas excepciones referentes a las reglas de competencia. ¿A qué estamos haciendo referencia? El territorio es prorrogable. ¿Qué significa eso? Eso de que el territorio es prorrogable. Quiere decir lo siguiente. Bien, Gabriela y yo hemos firmado un contrato acá en Santa Cruz de la Sierra, ambos con domicilio acá, para ejecutar acá, para entrega acá. Y finalmente, en ese interín, yo me voy a vivir a la ciudad de La Paz. Tengo ya un domicilio, una residencia en la ciudad de La Paz. Entonces, yo presento la demanda en la ciudad de La Paz. De acuerdo a los criterios de competencia, ¿no es cierto?, es decir, de acuerdo al territorio, el juez competente está en Santa Cruz de la Sierra. Pero yo he presentado mi demanda en la ciudad de La Paz. Si Gabriela contesta a esa demanda sin decir nada, o sea, contesta, plantea, qué sé yo, alguna excepción en cualquier forma o alguna demanda reconvencional, ya le está dando competencia a ese juez en la ciudad de La Paz. O sea, aunque el proceso tuvo que llevarse acá en Santa Cruz de la Sierra, no hay problema. Como las partes están de acuerdo, pues se hace en la ciudad de La Paz. Por eso se dice que el territorio es prorrogable. Ahora, si Gabriela no quisiera eso, seguramente va a plantear, además de su contestación y su reconvención, porque no tiene que dejar de hacer eso, pues ella va a plantear una excepción de incompetencia en razón al territorio. ¿Dónde está eso? En el artículo 128, el numeral 1, donde precisamente ella va a decir, no, yo no estoy de acuerdo de que usted vea el proceso porque esto ha sido firmado en Santa Cruz, cuando ambos teníamos domicilio en Santa Cruz, donde tenía que ejecutarse ese en Santa Cruz, y por lo tanto, quiero que este proceso se traslade a la ciudad de Santa Cruz. Entonces, como verán, yo sí demando en cualquier lado. Si la otra parte contesta sin plantear la excepción, le da competencia a ese juez, no importa lo que tenía que hacer en Santa Cruz, se hace allá en la ciudad de La Paz, y por eso se dice que el territorio es prorrogable. ¿Ya? Muy bien. Ahora, una cuestión muy interesante en los jueces, que son autoridades jurisdiccionales en distintas materias. En ciudades capitales como la nuestra, aquí hay pues una infinidad de jueces, ¿no? Tenemos jueces en materia civil y comercial, tenemos jueces en materia penal, tenemos jueces en materia familiar, tenemos jueces en materia, qué sé yo, agroambiental, y así. Tenemos un juez para cada materia. Pero, ¿qué pasa en las ciudades pequeñas o localidades pequeñas como, por ejemplo, al torno? Te vas al torno y ahí solamente existen dos jueces, ¿no? Y esos dos jueces conocen múltiples materias. Por eso se les denomina jueces mixtos, ¿no? O sea que un juez mixto es aquel que lleva materia civil y comercial, materia penal, niño, niña, adolescente, materia cautelar, o sea, lleva varias materias porque no hay espacio, infraestructura, ni dinero, ni tampoco justifica la contratación de un juez por materia para localidades que son más pequeñas. ¿Ok? ¿Se entiende? Alguien, por favor, tome nota. Estamos quedando en la diapositiva número 73. A ver, vamos a ver si puedo abrir la lista de acá y si podemos llamar la lista de acá. Ya está en el bloque de diapositiva 73. Muchas gracias, muy amable. Cuando inauguremos pues la clase, la próxima, de aquí dos semanas, hagan pues recuerdos. Doctor. Doctor, ¿cuándo va a ser el parcial? Bastante. Sí, iba a preguntar lo mismo, la próxima sesión. ¿Encuentro o nuestro cuarto encuentro, chicos? Este es el cuarto. Cuarto encuentro. Muy bien. Entonces ya el parcial sería la próxima clase. Ya tendrían que estar estudiando. A ver, vámonos. Aquí está la semana B, taller de actualización. Ustedes son derecho procesal civil. Aquí está. No sé si están viendo mi pantalla. Pues yo, que yo sepa, sigo compartiendo. ¿Pueden ver la pantalla? No. ¿Se puede? Sí, 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 sí. Bien, como verán, ahí está nuestro cronograma, el cual no lo hemos llenado en nada, pero hoy sí lo vamos a llenar. Hoy que es 26, vamos a ver si podemos escribir, ¿no? Porque como les digo, como estoy en el celular, es un poquito más complicado. Lo vamos a guardar en el dispositivo, en documentos. Uy, todo un procedimiento acá parado. Bien. A ver. Ahora sí cerrar, guardar. Vamos a ver si ahora sí podemos llenar. Hoy estamos en 26, ¿no? Sí, a ver, vamos a intentar. Vamos en la diapositiva. ¿Qué número de diapositiva colocaron en el grupo? 73. 73. Muy amable, muchas gracias. Ahora vamos a llamar a la lista. Atentos, por favor. Almaquio, Guasebe, Romario. Flores, Lozada, Jimena, Mariela. Marianela. Presente, doctor. Presente. Ya. Clarcía, Adán, José, Hugo. Presente, dicen. Ok. Percy Giles. Presente, presente. Estaba en sala de... Espera. Presente. Greg González. Presente, presente, presente. Presente. Edlar Delán. Presente. Maola Fernanda Jiménez. Presente, Lizanne. Roberto Marcos. Presente, doctor. Fabiola Justiniano. Fabiola Justiniano. No, no viene, no. Tantas faltas aquí, ya debí darme cuenta. La COA Monasterio Freddy Mauricio. Presente, Lizanne. Presente. Muy bien. Tatiana Maldonado. Tatiana Maldonado. Ya, ya le pusimos a su falta. Vamos más para allá. María Miloslava está presente. José Remberto Montica. Presente, Lizanne. Presente. Ya, Yulisa Nogales. Presente, Lizanne. Muy bien. José María está presente. Andrea Pacheco. Oh, un rato, no más la vi Andrea Pacheco. ¿Está? Presente, Lizanne. Aquí estoy. Sí, no entendió la cámara. William Portillo también estaba presente. María Laida Tellez. Y dicen, María Laura es la que hubo un corte en su zona. Ya, le vamos a poner licencia y luego que nos muestre el corte eléctrico. Ya, Gladys. ¿Lorena Terrazas? No hay. Gladys Lorena Terrazas. No hay. Bien. Adalid está. ¿Sigue Adalid? Sí, Lizanne. Presente. Eduardo Francisco Alba. ¿No hay? Eduardo Francisco Alba. María Andrea Claros. Lizanne, presente. Marta está, o perdón, Gabriela está. María José está. Wendy Montellano. Presente. Montellano, presente. Saray está. Alison Gianelli. Estoy aquí, Lizanne. Sí, seguro. Y nunca, nunca, nunca habilitó su cámara. Daniela Fernández. Está muy ligado, pero está Soar Siles Vargas. No hay Soar Siles Vargas. Doble falta le estaba poniendo. Muy bien, chicos. Ha sido un gusto. Ha sido un placer. Hola, Lizy. ¿Por qué no me llamó a mí? ¿Quién? Háble. Salse. ¿Apellido, por favor? Salse, Daniela. Daniela, ¿de qué voz? Está volando. Está volando. Siempre está volando. Yo en el comentario hablo, pero está volando. Bien. Pero yo no lo hago. Lizanne, Lizanne. Lizanne. Me puso presente, Lizanne, no escuché. ¿Qué? 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 Lizanne. Lizanne. ¿Escucho? Le me puso presente, ¿no ve? Porque no escuché, no. Solo dije presente, pero no sé si me escuchó. No sé, pero si ustedes están distraídos, yo peor, ¿qué voy a saber? No, no estoy distraída. Yo lo estaba escuchando. La cosa es que es muy lenta mi máquina. ¿Se puso, no ve? Oiga, Lizanne, por favor. Adiós a todos. Tengo falta. Adiós. Lizanne. ¿Por qué tengo falta? Que les vaya muy bien. Hasta luego, Lizanne. No hay falta. Gracias, doctor. Hasta luego. Adiós. Adiós. Lizanne. No me ignore. Mustafa. La anterior clase me puso falta. ¿Me puso falta? O no hay falta, o estoy viendo mal. No hay falta, pues. No hay falta. Si entré. Ve, que si entré, Liz. Va a ver. Aquí tengo la fecha. Tiene que mandarme, tiene que mandarme captura de pantalla del video de la anterior clase con hora, minuto, para que yo vea y revise. Adiós. Cuelguen la llamada, por favor. Cuelguen la llamada. Cuelguen. Por ahí. Cuelguen. Por ahí. Cuelguen. Cuelguen la llamada, por favor, porque no puedo cortarla. No estoy en la computadora. Nunca me he faltado, Lizanne. ¿Cómo que no? Tiene dos faltas ahí en mi registro. Está mal su registro. Le voy a mandar mis apuntes, que los pongo con fecha. Le voy a mandar mis apuntes, con fecha. Con fecha. ¿Cómo voy a tener dos faltas? A la primera sí, porque me inscribí una semana, o sea, de A y B, la segunda. O sea, perdí A y B la primera semana porque me inscribí. Después no, ¿eh? Esas dos clases sí falté. De A. Pero de la anterior no, Liz. ¿Dónde están? Ya voy a buscar, voy a buscar el video. Escúcheme. Sáqueme una captura. Aquí estoy listo. Lo hicieron en un cuadro y yo le pongo su presente. ¿Ya? Ya. Ahora sí, cuelguen la llamada. Es de la anterior clase, ¿no es? Es de la anterior clase, ¿no es? La que no tengo. Ya, ya, ya le mando. Ya, ya. Chao. Gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. 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 La chap patriarca. Chao. Chao. Chao.